con los éxitos del cantante iván villazón interpretados en la voz del compositor y bodías fue develada la escultura en cera de la voz tenor aquí en el municipio de pueblo bello se parece se parece claro se parece tiene un poquito más de pelo no estaba más joven ahí pero sí se parece y van a ser un tipo de luchador y cuando eso haga memoria nosotros andamos en bus de trompa y lo que la gente ahora la coge más suave no me decía oñate todo lo que tiene puesta la estatua es mío yo la doné para a la gobernación para que estuviera vestido así con mi ropa en estos momentos estamos haciendo la escultura de peter manjarres de poncho zuleta de diomedes día de jorge oñate así que una de ellos será la próxima que vamos a develar y